Bueno, la Supercopa que se la lleva el Real Madrid finalmente en los penaltis. Ahora vamos al análisis, vamos a ver las estadísticas, que creo que sí resumen algunas cositas del partido. Ahí están, la posición superior para el Real Madrid, aunque por momentos se ha llegado a igualar un poquito más, se ha quedado en 65-35, disparos, 24 para el Real Madrid, 15 para el Atlético, de ellos 5, cada uno de los dos equipos los ha puesto entre los tres palos, han obligado, digamos, a intervenir a Curtagua o Black. Muchas faltas, 20 por 23, las amarillas han sido 9, 4 para el Madrid, 5 para el Atlético de Madrid y la expulsión de P de Valverde. Chicos, lo que decía antes es un partido que se definen los penaltis, pero ha habido mil opciones de que se definiera antes, para un lado o para el otro. ¿Qué imagen os queda del partido? Porque me imagino que tendréis en la cabeza la expulsión de Valverde, las atajadas de Curtagua y de Oblak, el partidazo que ha hecho Tomás, Ramos jugando lesionado. Yo me quedo con lo que pasó con Fede Valverde al final, esa decisión inteligente, sin muchas opciones de bajarlo a Morata cuando era inminente el mano a mano con Courtois. Se sacrificó individualmente, pero le termina permitiendo al colectivo llegar a los penales y por ende a la consagración. Es una imagen que va a perdurar para la historia de la Supercopa. Que ha sido nombrado mejor jugador del partido de Valverde, pese a irse expulsado. Bruno, la tuya. Creo que vamos a coincidir todos, no solo nosotros cuatro, sino si seguimos extendiendo esta propuesta. Porque es raro que le den el premio a un jugador que se fue expulsado por tirar una patada violenta. Pero habla un poco de la madurez que siempre elogiamos de Valverde y el descubrimiento que ha hecho Zidane en estos últimos meses con el jugador uruguayo. Es una expulsión muy valiosa porque Morata mano a mano uno veía que las posibilidades de que ese tanto se convierta en el del título para el Atlético eran altísimas. Entonces, la foto de esta final es justamente la de Federico Valverde derribándolo. Miguel, ¿rompes la tendencia? No, en parte. Para mí la imagen se produce un minuto después. Cuando sale Valverde del campo y Simeone... Le da la mano. Buen punto, buen punto. Como diciendo, tú eres de los míos. Porque claro, en mi equipo tenía que haberlo hecho igual, ¿no? Y Zidane sin condenarlo también felicitándolo de alguna manera, ¿no? Claro. Vamos a ver las alineaciones. El Atlético de Madrid prácticamente con lo mismo. Solamente esa modificación de Jiménez en el centro de la defensa. Estaba Black en portería. Tripier, Felipe, Jiménez, Lodi en la defensa. Con Herrera y Tomás en ese doble de pivote. Saúl por izquierda, Correa por derecha, arriba Morata y Joao Félix. Y el once del Real Madrid es exactamente el mismo que le ganó también al Valencia. Con Courtois en puerta. Con Carvajal, Ramos, Barán y Mendy en línea defensiva. Con Casemiro, Kroos y Valverde en ese tribote o esa línea de tres para ajustar también a nivel defensivo. Isco y Modric por detrás de Jovic. Ha jugado al Madrid con cinco centrocampistas. Y yo os pregunto, ¿cómo veis esto? ¿Esto es una solución pasajera y eventual para la Supercopa? Porque no estaba Bale, porque no estaba Benzema. ¿O se puede convertir en tendencia y de repente ya vemos al Madrid aquí al final de temporada jugando con cinco centrocampistas y solo uno arriba? ¿Cómo lo veis? No, yo creo que tiene que ver con la circunstancia, con lo que pasó con Bale y con Benzema y sus ausencias. Sí, yo creo que también. Y no le ha salido mal al Real Madrid, pero hoy se ha visto. Y el otro día, porque Kroos estuvo más atento que nadie y con ese gol olímpico, pues cambió un poquito el partido. Valencia fue a remolque, pero al Madrid le falta un poquito más de llegada. Hoy se ha visto y eso que ha llevado la iniciativa en muchas partes del partido. Y ha tenido más posesión y ha tenido más llegadas a área y más disparos, pero al Madrid le falta gol. Y hoy le faltaban todos los delanteros buenos al inicio de la temporada, con lo cual la gran solución era poblar el centro del campo y ganar la batalla ahí. Coincido. Y no nos olvidemos de Hazard como otra alternativa posible. Lo va a usar, pero esporádicamente. Un club de la tradición y de la historia del Madrid. No se puede sostener toda una temporada, o siquiera media temporada, jugando con uno solo de punta. Cada vez que no gane, se lo van a querer comer a Zidane por jugar con un solo delantero. Pero los nombres que dais encajan en el sistema, ¿eh? O sea, si tú tomáis a Pencema por Jovic y a Hazard por detrás en lugar de Modric o de Isco, es el dibujo, ¿eh? Por eso yo insisto en el dibujo. De repente se acaba convirtiendo en algo más habitual. Porque además Zidane ha demostrado algo últimamente, chicos, que se amolda muy bien al rival. Es decir, no es 4-3-3 cerrado y con esto morimos, como pasó en el primer año, por ejemplo. Pero si se amolda el rival, va a haber rivales a los que lo tenéis que atacar, que lo tenéis que abrir con un Rodrigo, con un Vinicius a lo largo de una campaña. Y son más de esos que de los otros, pienso yo. Yo creo que esos serán en partidos en el Bernabéu. Partidos fuera, rivales complicados, aunque al Madrid ahora le llegan todos los grandes al Bernabéu. Vamos a ver lo que utiliza en el Bernabéu, porque en teoría ahí es cuando se requieren más atacantes. Al menos abrir la lata en casa siempre se hace más obligatorio para el equipo que tiene que llevar la iniciativa. Y la gran incógnita es saber cómo vuelve Hazard y qué equipo plantea Zidane cuando lo tenga de vuelta al Belga. Oye, vamos a hablar del Atlético de Madrid, que yo creo que, bueno, pese a que al final acaba perdiendo la Supercopa en los penaltis, otra vez. Fijaros la racha que lleva, es verdad que no convencía, pero diciembre y enero son dos meses, hasta el momento de enero, muy buenos para ellos. Todo comienza en diciembre con la derrota en casa en el Wanda ante el Barça, pero luego empatan con la Villarreal y victorias cinco seguidas. Entre Champions y Liga, Lokomotiv, Osasuna, Betis, Levante. La victoria sobre el Barça el otro día en Supercopa y hoy este empate, aunque ha perdido el título, ha sido un empate. ¿Qué credibilidad le dais, arranco por Bruno, a este Atlético después de la Supercopa? No sé si a lo mejor el perder el título le puede afectar mentalmente, pero el equipo ha rodado, ¿no? El equipo ha evolucionado, eso es la sensación que transmite, ¿no? Alta la credibilidad que le doy, está cinco puntos de los de arriba y cada vez que uno ve una de estas finales en un equipo del Cholo, llega la misma reflexión, ¿no? ¿Cómo les ha inyectado esa combatividad? Da la sensación de que si vos hoy, no sé, le sacás al más, querés decir que le sacás a parte, que le sacás a Obelac, en un año el Cholo te los va a estar haciendo competir. No me preguntes cómo, pero de alguna forma logra que el equipo lo ha transformado, y no me estoy refiriendo de cinco semanas, un mes, desde el 2011 para acá, ha hecho una verdadera revolución, que ojalá, por el bien de la Liga, la pueda sostener el club una vez que Simeone se vaya. Miguel. Yo creo que va a ser clave, fijaos lo que os digo, el partido contra el Liverpool, si pasa la eliminatoria del Liverpool, el Atleti, en cuanto a Moral, se dispara, ¿no? Y autoestima. Si ya bien, lleva unas cuantas semanas, como bien decías Nacho, bastante bien, y recuperando un poco las sensaciones y creyéndoselo, el Atleti se lo tiene que creer, desde luego. Y esto no le tiene que afectar lo más mínimo, porque ha perdido contra un muy buen Real Madrid en los penales. Sí, a mí no me sorprende que el Atlético de Madrid le dé batalla en una final como se la dio hoy al Real Madrid. Creo que ha marcado un ascenso, pero también creo que regaló una enorme cantidad de puntos a lo largo de la Liga que le puede costar muy caro. Y creo que tiene que ver ya con momentos de confianza de los jugadores. Y hoy hay una imagen que para mí pauta eso. Una definición de Morata frente a Courtois, en la que define mal, en la que elige definir mal Morata. Una pelota para reventarlo a Courtois prefiere definir con la cara interna del pie derecho un tiro suave a colocar. Creo que eso habla de los momentos de confianza de los jugadores. O sea que yo diría, pese a Simeone, el Atlético de Madrid ha dejado pasar el tren en más de una ocasión en lo que va de la Liga. Bueno, así están las cosas a nivel histórico, porque se han jugado muchas finales en formato derbi madrileño. Son dos victorias, es que estos números son muy sorprendentes, ya ha actualizado lo de hoy. Siete victorias en finales para el Atlético de Madrid, dos para el Real Madrid, con cuatro empates. Ahí incluimos el de hoy, aunque la Copa se ha ido para el lado merengue. Veintiún goles para el Atlético, dieciséis para el Real Madrid. Y ojo, porque esto se traduce en lo siguiente. Le vamos a poner copitas para que se vea lo que significa. En total, el Madrid le ha ganado al Atlético una Copa de la Liga, una Supercopa de España, una Copa del Rey y dos Champions, que evidentemente pesan casi como todo lo demás, pero ojo porque el Atlético le ha ganado una Supercopa de España, la que se había disputado antes de esta, cuatro Copas del Rey y una Supercopa de Europa, que es la que sucedió recientemente, hace un par de temporadas. Oye, por cerrar un poco el tema Supercopa, vamos a ponerle nota. Vamos a ver si la aprobáis o la suspendéis. Ahí metemos todo, ¿eh? Nuevo formato, que se dispute tan lejos de España, sin aficionados españoles. Entonces, que evidentemente tiene sus pros y sus contras. Pero, decirme, uno por uno, si aprobáis o suspendéis, ¿y por qué este formato nuevo de Rubiales? La Copa Rubiales, como le llaman algunos. Y quiero empezar diciendo que la recontra, repruebo. No puede ser que jueguen la final dos equipos que filosóficamente no tendrían que estar ahí. Se llama Supercopa porque uno es el ganador de la Copa del Rey y otro es el ganador de la Liga. Si querés, ponle otro nombre. Me hace acordar a esto del Mundial de 48 equipos. Yo entiendo que el fútbol tiene que buscar más recursos genuinos, que vivimos en un mundo capitalista. Algunas cosas se pueden cambiar. Pero no podés hacer un cambio tan radical de la competencia que terminen jugando la final dos que ni siquiera tendrían que haber estado. Para mí es ridículo. Bruno, pero la Liga de Campeones no se llamaría así. Va el cuarto de muchas ligas y el tercero, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo sigue siendo así. Es exitosa. Pero ¿por qué un día se cambió? De todas formas, yo, desde que tengo uso de razón, la Liga de Campeones es esta. Nací con esta Liga de Campeones. Entiendo que algunos quizás sean más grandes. Hablo de vos. Y la han visto de otra forma solo con Campeones. Para mí esa es una competición que siempre nació con varios de los mejores de cada Liga. En cambio esta, además voy a decir una cosa, ni siquiera era una competición a la que todos nosotros le dábamos mucha importancia. En este fin de semana en que no hubo Liga... Pero ahora sí la tiene, Bruno. Yo creo que el que esté en enero y ganarle además el título a un rival potente le ha dado un auge importante a nivel competitivo. Correcto, pero abriendo este capítulo a calendarios y cómo localizás cada una de las diferentes competencias. A la Copa del Rey le dieron este fin de semana para que se hable más de ella y la opacaron poniéndole la Supercopa en el mismo. Bueno, Bruno suspende. Miguel aprueba y tú, Figue, decides. Yo tarjeta roja, tarjeta roja, pero sobre todo por premiar a un mercado y a una cultura que ha castigado a la mujer. Una afición que está partida al medio históricamente no puede ser premiada con un evento tan importante. O cambian los demás o España tendría que sacarle la Supercopa. Yo apruebo, Nacho, perdóname el inciso, yo apruebo con el matiz ese, que tampoco estoy de acuerdo con que lo lleven ahí y sobre todo con que el presidente de la federación, Luis Rubiales, nos venda la burra de que ha ido ahí a democratizar el país. No me lo creo. Oye, pues os guste o no os guste, hay una cosa clara, que quedan dos añitos más firmados en Arabia. Y es verdad que el dinero que se han sacado con esta movilidad es inhumano. Pero bueno, en fin, habrá que hablar de otros temas ya que la Supercopa le pasamos ya a página.